Hola a todos, botifarrios, estamos aquí en un nuevo vídeo En FIFA 16, diréis Se ha vendido, y si, me he vendido Entonces pues nada, tengo aquí a El Newport County, es mi equipo favorito Más o menos, y bueno pues tengo aquí Cosas interesantes, en plan este chico es un matao Pero bueno, tengo a Este canterano Que es bastante bueno, y se me ha lesionado Danny Holmes Igual no entendéis nada, pero bueno Yo si, entonces bueno Voy a explicar un poco la plantilla Voy a echar Dos partidos, algo así Y esto lo haré pues cada semana Lo grabaré varios seguidos, supongo Muchas veces, y bueno Tenemos, Seth Nala Tumasi Lleva, este es original del club Y bueno pues es muy bueno Creo que de media tenía originalmente 61 Y ha subido Andrew Hughes Pues este no sé cuánto tenía de media Pero también es bastante bueno en la defensa Scott Barrow Es un... es clave porque tiene muy buena Tiene muy buena entrada, muy buena defensa Que bueno, fijaos Tiene un poco menos de media Que... bueno tiene menos media que Andrew Hughes Pero si miráis en los picos de arriba La defensa es igual, es idéntica Y bueno pues es muy bueno Andrew Hughes Luego tenemos a Medielito Bueno Medielito es Dios En este FIFA Y más si lo... Si le... Si en el modo carrera si lo mejoras Que bueno pues ha anunciado que deja el Newport County No sé por qué Y... Se va al Cambridge United Mal Bueno Tenemos a Mark Barron Bayon Pues es un motor en el equipo Es el que hace los passes y hace todo Y pues es muy bueno en la realidad Tenemos a Jan Klukowski Pues tiene bastante buen tiro lejano Creo A ver No sé Velocidad 73 Fuerza 80 Eso también es importante Y es que aquí no pone nada más Pero bueno Es muy bueno en el tiro lejano Mira bueno Tiro lejano 50 Pero siempre que tira muchas veces mete gol Bueno tenemos a Miles Weston Es un fichado También es un fichado Eh... Bueno pues Corre mucho Miles Weston Ya se puede ver ahí el pico y esa velocidad que tiene Y tiene bastante buen tiro colocado Entonces pues Por eso está en la delantera Aunque es medio izquierdo Tenemos a Kyle Bassel Que lo he tenido en 68 y media Pero se lesiona y bajó la media Que bueno pues Es una pasada este hombre Tiene muy buen tiro Corre mucho Y hace todo en el equipo Y tenemos a Andrés Fuentes Creo que se llama A ver A ver Cómo vamos a mirarlo A ver A ver Ah mira También soy seleccionador Seleccionador de Gales Entonces Se llama Mateo Fuentes Es que este es canterano Y pues es muy bueno Mirad A ver Tiene 73 de equilibrio Tiene 76 de control del balón 74 regantes Y 4 estrellas de filigranas Bueno No sé por qué me salgo aquí Tenemos también a André Mitreff Que este no lo he hablado casi del Que bueno pues es No sé de qué nacionalidad es La verdad No sé qué nacionalidad es esa Pero bueno Es bastante bueno Es bastante bueno defendiendo No sé por qué tiene tan pocos stats Pero bueno Y por qué tiene pelo Si es calvo Pero aún así lo hace muy bien Tenemos de portero a Joe Day Medio a 61 Originalmente Y bueno pues ahora Tiene bastante Mucho más media Y es muy buen portero El banquillo Pues bueno El único cambio que hago Ah bueno Daniel Carr Que es delantero Y antes era titular Danny Holmes Este es titular Y bueno Como decía El único cambio a veces que hago Es Esfile Por cualquiera de la defensa Por Barrow Huge O cualquiera que esté por ahí Y este es malísimo Gwen Evans Y el banquillo Es bastante bueno Scott Bowden Que está lesionado Alex Rotman Que está Está un poco de capa caída Y le ha quitado el puesto delito Y tenemos también a Aaron Collins Que no me acordaba el nombre Que bueno Es delantero Centro titular De normal Pero ahora no No juega en mi equipo Y bueno pues Vamos a empezar aquí Contra Que equipo toca Contra el Coventry No me sé mucho Esto se Uy ¿Cuál es? Ah vale Vamos a meter a Alex Rotman Y este Bueno Bueno lo que decía Que Que es que Antes estaba en la segunda división inglesa Y la gané Eh bueno Tengo una foto por ahí No sé cuál Si la pondré o no De Espérate ¿Y este por qué? Vale pues tú vete Que no No me importa la vida Del Este Del Amangua La verdad es que lo fiché Solo porque no tenía El número de jugadores Y lo fiché De cantera No entonces Pues bueno Ahí se ha quedado Lo que decía Que gané el título De cuarta división Y ahora estoy en tercera Y a ver Cómo Se hace esto Micrófono nuevo Por cierto Marca Ala Es todo Un poco En esto del rondo Soy malísimo Pero malo Con ganas Además Eh no malo Que digas tú Bueno Ya se me entiende Somos los mejores equipos Como visitante A ver Hostia Que mal ¿No? He empezado Os jodos He empezado mal Que miedo ¿Y esa barba? ¿Y esa barba? ¿Y esa barba? Bueno Vamos a ver Huge Que se quiere ir del equipo El cabrón Le doy todo lo que quiere Le doy salario Le doy un buen salario Le Vamos Este tío Uy Uy Que roto Ay Golazo Vamos La celebración Teriz Cantona A ver si me sale Si Luego haré la del La del abuelo Esa con el bastón La que hizo de todo Con el Chelsea A ver Manuel Fuentes O no me acuerdo Mateo Mateo Eh bueno Hace tiempo que no grabo un vídeo Estoy tososo ahora Me parece Me da la impresión Pero bueno Siempre tendré Eh Uy va Que golazo Tengo que entrenar a A Joe Day Vamos a ver Manuel Fuentes Que este es bueno Mira Mira Uy va No Me he pasado De 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 chulo Mira tía Uff A ver Ay Lo que este tío Lo que Lo de Mateo Fuentes Este lo que pasa Es que tío Muy mal No Uy Vox Que pasera Bueno Pues el objetivo Es meterse En la Premier League Con Con el Newport 20 Ya lo siento No haber Subido En la cuarta división Pero bueno Me olito Están jugando Bastante A perder el tiempo Me da mi No Jan Klukowski Que deja el equipo También Si aquí lo deja Todo el mundo El equipo Mars También lo deja También El capitán Ahí vamos Pero bueno Yo el año que viene Si sigo haciendo La serie esta Lo fichan No No penséis aquí Ay es que es muy lento Ahora No sé Si este tío Tiene 80 y tanto 80 y mucho De ritmo No sé por qué No corre Vamos a ver Uy 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 Mitreff Que este es muy bueno Pues para tener 55 Pues para tener 55 de media Ese tío Es buenísimo André Mitreff A ver Es que Ay va Creo que es tan aficionado La La IA A ver Que hace el Rainbow Flick Uy voy Ese golazo A ver Que hace las celebraciones Vamos No 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 Que le he estado haciendo Ay no No Calla Que me he confundido Estaba haciendo otra Lo que Manuel Fuentes Ahora Mateo Ahora que lo pienso Tiene 16 años Bueno Luego Para el segundo partido Cambio de dificultad Que es que Me pasó una cosa muy graciosa Y es que Le di a valor por defecto Y no se porque lo tenía Todo en aficionado Uy Uy Entonces pues Está todo Bueno El balón ese Que Adiós ¿No? Ala Ojo Cuidado Ahí está Coño Mira Mira En profundo No Ahí sí llega a ser un poco más corto eso Como cuela Que le va a tirar Sin querer Dios buen pase Dios buen pase Es que quiero hacer el rainbow flick Tío Y no me sale No sé por qué Y tiene 4 skills Joder Hace mucho tiempo Que no Que no jugaba esto Bueno bueno Es que este también es muy joven Entonces hay cosas que no tiene Entrenadas Pero bueno Por cierto Desbloqueé con una mejora De estas del catálogo Gracias a una Uy Bueno Que Que me dijo un amigo Que hay una mejora en el catálogo Que te dan 40 millones Para el equipo Y yo pues Como un presidente y entrenador que soy Porque Yo realmente hago todo Uy Hago todo en el equipo Pues Pues Le metí la mejora Y el objetivo es fichar a O a Bardi o a Marez Bardi está ya casi hecho Porque Vale solo un millón Tiene solo ese valor Pero bueno Marez tiene 4 millones de valor Uy Uy Yo sé Bueno Bueno Tiene ese valor Y tiene que cobrar 20.000 Eso es Eso es lo jodido 20.000 al mes Entonces Ah no 20.000 por semana Tú Pues eso Que 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 es bastante jodido Llegar a A eso Que los tenía Eh Los dineros Pero no No sé por qué Bardi no No lo aceptó Uy Era fuera de juego Bueno Bueno ¿Ves lo que decía de Klukowski Que tiene un muy buen golpeo? No sé por qué Pero bueno Oye A ver Ah también me gustaría Pero es una mierda Porque no está Eso igual lo hago en P6 O algo Intentar llevar a la gloria La selección de Islandia Que ya se sabe Que Que es bastante Buena ahora La Bueno bastante buena no Que lo está haciendo bien La selección de Islandia Pues eso Me gustaría Mira 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 La afición del Newport County Mira mira Este es el mejor jugador De todos Kyle Basel Delantero de 10 Vamos Impresionante Vamos a ver Bristol Roar Ah no 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 Eh Porno Perdiendo Impresionante Con el equipazo Que tiene el Portsmouth Va perdiendo Luego Joe Viltown Ese era el rival En Eh Joe Viltown Y play Muzergyle Eran el rival En cuarta Pero bueno Uy va Voy a hacer cambios Vamos a ver Klukowski Está muy cansado Vamos a meter a Vamos a dar oportunidad Gente Vamos a meter a A Sephard Va Está bien El hito Bueno el hito Vamos a dejarlo El hito Vamos a adelantarlo un poco Ahí Ahora Eh Voy a darle minutos A Philly Por Scott Barrow Mismo Cuidado Míralo Es pelirrojo Y en la realidad No es pelirrojo Coño Y ese Vamos a ver Juega ensayada Eh No Pfff Poco madura Tío Tío es que en mi Tref este Lo ponen con unas Melenas en la foto Y luego es calvo Mira 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 Kyle Bustel Bueno voy a tirar de aquí Mira Uy Pfff Pero tío El delantero ese Que pasa Está ahí Mira Viendo a desvenida O que La tiene al lado Y ¿Veis lo que decía De De Basel Que tiene muy buen golpe Encima con el exterior Es muy bueno Entonces Pues bueno Mira 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 Que imagen La afición detrás Bueno A ver A ver Eh Uy Que desmarque Uy Voy Y esa A ver A ver A ver Y esa Ramona Me ha querido humillar El tío Ah no no Que no la Ramona Jeje Ya ver Es Mira Mira Fili Este tío es dios 57 de media Y tendría que tener 20.000 Mira Que definición De Basel Gol Mira Mira Ahora si No 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 Calla 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 Que me he confundido Otra vez Tío Con la del abuelo Cagal Bueno a ver eh Que esto ya empieza A ser una victoria Un poco seria Y luego pues Pondré lo de Que creo que es tan aficionado Mira 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 Elito Hombre 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 Si es falta Y expulsión Uy Ahí va Ahí va Que le planta Cara Elito Tú Bueno ya Bueno ya Ha puesto spray Que ni se ha notado Por cierto A ver Gol con el Hito De falta No Pero habéis visto ¿No? Como se ha encarado Se ha quedado Ahí ¿Qué pasa? Mira 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 Uy 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 Peligro No no Que mi defensa Uy Uy Que pase Toma Si Este tío Corre como el diablo Mira Mira Vamos 91 Aceleración 100% De negro Mira Este Este No Me Le quise dar Muy tarde Es que Quiero hacer La celebración Del día Yo A ver A ver A ver Si me pongo Si me pongo A defender Solo con él Solo moviendo El stick Mal Eh Yo creo Que si le doy A la B Y todo eso Estaría bien Uy Vamos a ver Vamos a ver No Que control de mierda Si 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 Bueno Bueno Que fuera juego Impresionante Además Eh Bueno Bueno Que no te quejes Hombre No pasa nada No Si fuera juego Como una catedral Tú A la A la Por cierto Hoy juegan Alemania Eh Con quien es Alemania Ah Alemania Italia Buf Duele a muerte Es que Al pequeñín Este tío Aún le falta Mucho Mira 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 Elito Mira Elito El que nunca Hace nada Gol La celebración De abuelo Si 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 Por favor Hazla 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 No Tío Que no me saca Ah vale Joder Otra vez Lo hago mal Por cierto Tiene el pelo rubio Y elito Que se lo tiñó De En En su primer mes En el niña Por no se por qué Igual en una apuesta Dijo Que no hay huevos Que no hay huevos Dice Y se tiñó El pelo rubio Es que si no No entiendo Y por cierto Yo he hablado con elito Por twitter Mi amigo Elito Uy Que pase Calía suprema Es que tengo que fichar A un A un Centrocampista Creador de juego Yo aquí bebiendo En mi vaso El caillú Hoy va Que tangonazo De tumasi Impresionante Este es más malo Que pegarle un padre Vamos Míralo Es que no tiene No tiene reacción Ese hombre Míralo Claro que si Calla Calla A ver Ahora metemos Más dificultad Que esto Vamos a meter Sacar portero Vamos a saber Vamos a intentar Meter un gol Con Joe Day Vamos a ver Mira, mira, mira Hoy va Hoy va Que lo voy a hacer Extremo Espérate Relaja Hoy va Hoy va No Calla No Yo Mira, mira Cómo defiende Cómo cubre el hueco Vamos No Pero Que tenías un gol Claro ahí Tío Pero bueno A ver Ahora Objetivo Meter un gol Con Joe Day A ver Cómo ha quedado Por Si No jugaba No No Por cierto Renel John Legu Se me ha ido Tío De el equipo Vamos a ver Esto Un momento Un momento Mira No Si Vamos a meterle Cuatro Solo que esto Igual se hace Un poco largo Vamos a meterle Ahí Mira Esto lo voy a Ah mira Tenemos aquí El filial A ver A ver Este Global 50 Potencial De 60 80 Hay veces Que me sale Gente De De Hostia Este es bueno Uff A ver A ver A ver A ver Este 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 no Agilidad 80 Pero es lo más destacado De este hombre Vamos a ver Este Jodo Menudo tronco ¿No? Este Ah no Este no ¿Quién era el tronco? Ah pues no hay ninguno Que sea un tronco Equilibrio 69 ¿Cómo se puede tener 69? Mira que ya tengo mal equilibrio Vendeme No entro en tus planes Así que no tiene sentido Que me pagues Por no hacer nada Estoy harto Pues ala Gástate el dinero En gomina ¿O qué? Claro Mira lo que crestas Me lleva Y luego Claro Le ficho Para tenerlo en el banquillo Que ya se lo dije Y luego se me queja Pues oye Al no haber aceptado El contrato Que quieres que te diga Vamos a simular esto Que me da un poco igual La FAK La verdad Bueno Y si me lesiona Klukowski Míralo Bueno Contra el Kway Con Wanderers Klukowski De baja De más Tío ¿Cómo ha sido? Vamos a hacer aquí Un cambio Un poco improvisado Va a ir un ahí Pelito por el medio El campo Hay que ganar Tío El Kway Con Wanderers Que es de la cuarta división Ahí estamos Hombre Un gol De De Daniel Carr De A ver Espera Más fácil De Miles Weston Y dos de Daniel Carr Impresionante Saliendo del banquillo De Daniel Carr Bueno pues Me da a mi Que vamos a hacer aquí Un cambio En la plantilla Vamos a poner aquí Así Ya Si es que antes Era un medio izquierdo Ahí Entonces Vamos a ver Cómo se maneja esto ¿Qué pasa? En el calendario Partido Bradford Atentamente Junta de Bordi Vale Esto nada Kyle Basel No me siento capaz Ah es que Basel No sé por qué Hay veces que no Pues mira Parece que Les ha lesionado Idea Basel Bueno pues parece que No tiene Que os habéis puesto Al acuerdo En no jugar Ahí Aaron Collins Vamos a dejarles Cansar a Basel Dejarles Hostia 68 Ya el tío Vamos a meter A Glukowski Por Danny Holmes Que ya se ha recuperado Mi Treff Tío Es que lo está haciendo Muy bien Eso es Y ahora ¿Quién más se me quejaba? A ver A ver ¿Quién se me quejaba? Sí Ahora mismo Encima que no haces nada Quieres subir Bueno Hostia Contra los viejos rivales Contra el tío Billtown Ya verás Es que fíjate Scott Barrow Entra la agresiva 73 Un tío De 60 y media Uy Sin querer Le ganamos Esa Hay que cubrir Sobre todo Uy Y bueno Que se nota Micrófono nuevo O no Que me ha costado 2.80 En el chino Mira Mira Uy Va Que sitio Hay de Mateo Fuentes Impresionante Recordad que está En profesional ya Bueno 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 Marvail Impresionante Amago Elito Uy Que elito Es cantante También eh Donelito Con su Éxito De ventas Valenciaga Valenciaga Para que veáis Que yo Vamos Yo domino Aquí el tema De las De Del hombre este Y ojo Cuidado Mira 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 Que pajuelas Uy Y bueno Pues Voy a intentar Hacer Uy Que miedo Me ha dado Que Voy a intentar Hacer una cosa Que es recuperar A Lenel John Lewis En este mercado De tres pasos Que bueno Pues Ha ido Al Sirius Bori Se ha vendido Y bueno Pues Se ha ido Para no hacer Una mierda Porque creo Que está Jugando en el banquillo Y bueno Pues A ver Quiero jugar Contra Lenel John Lewis A ver Que pasa Aquí Tan chulo Tan chulo Lenel John Lewis His name is a shop His name is a shop His name is a shop Lenel John Lewis His name is a shop Me sentan los canticos Teo Del Newport County Es que Es que Cuando me voy a la cama Muchas veces Me pongo en la tablet Y me pongo a ver videos De Newport Y bueno Pues esto Aprendes mucho De fútbol Mira A ver si me sale Uy Es que Quiero hacer el Rainbow Flick Bueno El Rainbow Flick Creo que se llama Uy va mi Trev Ahí va mi Trev Ahí va Dixon El hijo del pene Madre mía Como juega El Jovil Town Velocidad total Mira 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 Hombre Eso os falta Ok Mister Ay mister Colegiado Vamos a ver Seth Nana La saca en corto Mira 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 Marvairn Que disparo Uy Bueno Jovil Town Que no se Ni donde esta De donde es ese equipo Solo se que Newport Es la tercera ciudad Más grande De Gales Y bueno Pues su rivalidad Eterna Más o menos Es con Cardiff Que es la capital De Gales Y pues eso 100.000 habitantes Newport Y la mejor afición Del mundo Uy no Luego esta El cántico De Medielito El de Oh Medielito Mira Parece que me han oído Y todo Que detalle De calidad De hecho Un masí Bueno Pues si veo Que se me hace Muy fácil Lo pondré En dificultad Campeón mundial Creo que se llama Mira Mira Daniel Kar Uy Estaba ya armando El tiro Mira Mira Cómo juega El Jovil Town Ojo Cuidado Me la he llevado 1000 Uy Que mal Lo he hecho Vamos a ver Si consigo Uf Uf Tengo Más preciso En los pases Que el Jovil Town Pero bueno Lazy Town Uy Así me llega A salir Ese amago Mary Elito Que en la realidad Es más o menos Skillers Pero que Donde Donde dices Que estaba la falta Que no la veo Igual me hacen falta Gafas Pero yo En principio No la veo La falta Bueno Tío Tío Vamos Este es de Jovil Este Vamos Este va con Con la competencia Este Mira esa cámara Que parece Que Mira 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 A eso Quería yo Madre mía Que es Killer Manuel Pajas Uy Este tiene una Llega más que yo Tampoco Es que Este tiene 16 Uy Uy Que nos han pillado Por los huevos Uy va Joe Day Joe Day Capitán Mira 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 Que parada De maestría Joe Day Joe Day Joe Day Fue elegido Una vez Jugador del mes En el juego Ganó Uy va Uy va Tomasi Salvando al equipo Mira Daniel Carr Del equipo Al que se acaba de ir Medielito Uff Mea Mea Tomasi Madre mía Esa skill Ahí va Elito El motor del equipo Mira Hoy va Aaron Collins Con razón Quería que le Reveje Lo que al Suemanka Ese Lo voy a Lo voy a vender Lo voy a Llamar al Bayer Ay Por cierto También Iba a decir Que le llamó Al Bayer De Múnich Porque Ah no me acuerdo Que cantera No se Me lo llevó El Bayer De Múnich Que era Una mierda Jugador Por 600.000 Monedas Para que veáis Uy va Que Que valor Ah Eso falta Arby Para que veáis Que cotiza Hasta la cantera De mi equipo He llevado Este equipo A la gloria Eterna Vamos a ver Vamos a ver Que este va a centrar Vamos Como que Vamos a ver Los detalles De calidad Ahí siempre En el saque De segunda No Que mierda Es esa Vamos a ver Si también Puedo fichar A un portero Que bueno Aunque Joe Day Es dios Ahora mismo Y a veces Es mierda Pues Quiero renovar Un poco La plantilla No Bueno Pero también Me hace ilusión Llegar a la Premier League Si llego Con los Con los Tío Con lo Madre mía Joe Day Luego que le renueve Oigo Bueno A ver Esto Tiene pinta De acabar 2-0 Yo no he Con nada Mierda Que Ay Mirda Mira Que Joe Build Down Está Bastante Mal A ver Tu Que pasa Aquí Tío Este Está Perdiendo Tiempo A ver Pero eso Lo ha seguido A mi No me jodas Si lo ha seguido Y luego Si la pierde Pues Ah Que Que Usted Sio Uy Buah Uy Eso es Goal Line Technology Yo no Oigo Nada Vamos A ver Si la Sacan La No No Pone Goal Line Technology Tío Eso ha sido Milimétrico Eso ha sido Espacial Vamos a ver Elito tiene que hacer la épica Mira, mira Daniel Carr No No Ojo que esto se está poniendo serio Sin que meter aquí un gol Tío es que si Vamos a hacer Mateo Fuentes Este Un momento A la escala Vamos a meter aquí un delantero nato Bueno Puede ser No Que no tengo nadie Pues entonces Para Para la cancha otra vez Mira Te lo voy a meter una patada Chaval Mira Ahí te he registrado Ahí te he cazao Qué patadón Hostia Andrei Midref Con pelo por la noche Calvo por el día Hace mucho tiempo Que no he empatado un partido Ahí va el calvito No tío Que era una contra el libro Eso Que nada Bueno pues nada Ahora tercer partido Y para casa Ojo que estamos en 2017 Me acabo de dar cuenta A ver Quien se va Quien se va Gracias mister Pues ala Vamos a ver Vamos a meterte ya Porque el Collins este es más malo Lo que quiere que le renueve Pues lo voy a poner En el mercado de transferibles Que no se va a dar ni cuenta ¿Sabes? Es que caro Es que no Hostia Espera Va a ser un cambio Es que caro No No tengo un Esto que digas tú Hostia Que delantero Bueno si Como se llama Bueno Que si Que tengo uno Y Merielito Bueno Que equipo es este Que no me los conozco yo Bradford Ya verás ya Scott Barrow Ala tu Que siempre me ponen el mismo Anda que no habrá Minijuegos de esto Oigo Te he cazado Chaval Uy Pss Tío Ahí van esas botas Que no le importan A nadie No es chino Chaval Es una mezcla Entre el chino De Huawei 5.0 Y El chino El de la cara cuadra No se si se me entiende Y Bueno Perfecto Ese pase A ver En que momento Se me ocurría A mi Hacer eso Y bueno Pues noticias Aquí Voy a sacar un Nuevo juego De fútbol 2K Pues entonces Me da a mi Que le van a dar Por culete A FIFA Esto ya lo tiro Porque ha sido anulado Lo habían anulado Por fuera juego A move Es que últimamente El online de FIFA Cada día me gusta menos No se porque Pero no No por como va Sino porque Le pido más diversión A esto Del modo carrera Y tal Es que el Ultimate Team Tío Para Al principio de FIFA Bien Pero luego descubrí esto Y tengo Al FIFA No se si 200 horas jugadas O algo así Y me lo compré hace un mes No hace dos Tío Se que Scott Barrow Haya sido paralítico Eh De Mira mira Marielito Hostia Debe ser tenso Un encuentro Debe ser tenso Joder que no me deja hablar Mano Lama Este Debe ser tenso Un encuentro Cuando se juegue Newport County Cambridge United Y ver a Yalito Creo que Que sea más gente ¿O no? No sé Mira mira Uy No quería yo ahí Pero bueno Yo quería Va a ser que se estaba Desmarcando El pase largo Madre mía Mi tref Me duele la garganta Es que hace mucho tiempo Que no he grabado un vídeo Y pues por eso Que pido perdón Si estoy soso Y tal Pero es la falta de costumbre Uy va Uy va Huge Mira mira Cómo juega este equipo Qué movimiento De caderas Uy va ¿Qué pasa? ¿Que eso no es falta? ¿O qué tú? Ana venga Me habéis lesionado Al pobrecito Ah no Que está fingiendo Mira mira Te voy a meter una pata Que ni te esperas Mira Uy no Ahí Ahí estamos Roja Vamos Esa es roja Ah pues no Amarilla Ahí está Scott Barrow Que no le han puesto Ni a barba bien Hombre Pues a mí me gusta mucho Uy buah Eso es de roja En realidad eh A mí me gusta mucho Scott Barrow En la realidad Uy En la realidad Es muy bueno Scott Barrow Y es buena gente Se le viene Que buena gente Uy Madre mía Milternef 20 estrellas de defensa Lo que digo Este tío Es un gnomo De esos de jardín Es un edad No Mitra Tiene 16 años Creo De la cantera De la mejor cantera Del mundo Newport County Canter Mira mira Uy Miles Weston A veces es bueno Y a veces es malo Según le pega el viento A veces te hace unos regates Que ni 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 te los puedes venir Y luego te hace un regate Vamos Como ese Malo No Lo siguiente Mira 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 que tacón Uy Tío que hacen esos ahí Y baja Cabrones Mira va a ser Que espíritu tiene Que está Atacando Como defendiendo Miralito Mira mira Un gnomo De jardín Que le ha ganado La El salto A un tanque Chaval Vamos a hacer cambios Aquí Fresquitos Vamos a ver En base Lo vamos a poner Uy Este Eso quería hacer eso Vamos a poner a estos Así como un poco de MOC O MOD No sé que posición es esa Pero bueno Vamos a poner esto así un poco De MOI Entonces Vamos a poner a base El destacado Porque si no Esto no lo veo yo Eh Deante o centro Vamos a poner A Rotman Ah bueno A Rotman ahí está bien Va el Weston ahí Elito ahí Vale Elito tío es que delantero es muy bueno Eh El árbitro comprueba que todo está en orden y accesorial el silbato Para que se inicie la segunda mitad Un árbitro comprueba que todo está en orden y accesorial el silbato Bueno pero Bueno pero Uy 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 La que estamos armando Pase largo para Basel Si Uy 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 Ese portero lo veo muy bajito Mira 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 Que rosca le pega Alito Que fácil lo hace Tío va a ser Que es hasta yo le pego mejor Tú Mira Yo soy tú malo Cuando al fútbol De medio centro aún a un Pero de delantero Soy la mierda absoluta Mira mira Me la quito con la rodilla Mira Elena no de jardín Mira mira Cinco Uy cinco cuatro Elito Cinco historias de Joder Cuatro estrellas Joder Cuatro estrellas de skill Mira 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 El calvo Calvo de día Tío es que me lío yo solo a veces A veces Parece que soy un normal perdido Uy 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 Que picor en la nuca Ya está Mira mira El que nunca hace nada Kyle Vassel Medio gol Vamos a ver Este Manuel Fuentes No que tira muy mal Este Joder Si Mira 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 Mile Weston Claro Los otros están aquí Hombre si estoy encantado No sé si se estará oyendo en los comentarios A todo esto igual Pensáis que soy un poco loco Hoy va Que salga el portero O que salga Venga venga Buen melón Buen melón ese Hostia el melón Por cierto Hoy por mi casa Ha pasado el afilador Yo no oigo nada Ha parado además Debajo de mi ventana El afilador Hoy Manuel Tío siempre lo llamo Manuel Me voy a editar el nombre Se va a llamar Manuel A partir de ahora Uff 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 Uy va Que clase Como lo hace Uff Vamos Que se va a acabar esto ya Por fin Vamos a mantener aquí un poquito Bueno en realidad no A mi se al perder tiempo No me gusta Madre mía que pase Al Se alían entre ellos Alex Rothman Aprovecha Si Dos minutos Será cabrón Que hemos perdido tiempo No añadas ninguno Ojo Ojo Cuidado Mel Weston Contra del libro Pero tío Siempre cago contra me pitan Vamos a ver Bueno Vamos a ver Vamos a ver Donde se pone Vamos a ver Si el Buri ha perdido Claro Es que Me quitan al jugador Vamos a ver Cuando se abre el mercado De transferibles Se abre en invierno Creo Se abre ahora Vamos a pasar unos días A ver si se ha abierto ya Mira pues estos dos Que pone ahí Que voy a perder Jan Klukowski Y Alex Rothman En la realidad se han ido Así que pues nada Pues espero que guste Voy a dejar subiendo este vídeo Ahora Y recuerden El siguiente partido Es contra Lennel John Lewis Que bueno Pues Pues Desde que se ha ido Está en la mierda Bueno mirad Cuanto valor tiene Por cierto Cuanta valoración Mirad eh 43 millones Espera Está que esto Loco 43 milloncitos Bueno Vamos a ver En el John Lewis 28 tacos 66 de media Je Yo lo dejé con 67 Y este A ver que Que No se que he hecho Este me lo llevo yo Vamos Este me lo llevo yo Para casa Bueno Que espero que haya gustado Que yo se que esto Es muy chulo Y que bueno Pues Voy a grabar otro Y ahora a ver el partido Venga Hasta luego